Buena pelota del zaguero Joaquín Pereira para Petri, quedó mal parado Peñalol, se viene Petri, la dio para Tiago Palacios, quema en la izquierda costa, tiró, gol, 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 de Torque, casi casi 13, mira que acabó, crece lo del fondo, el equipo de Leo Ramos, la manejó Tiago Palacios, primero un pase de Joaquín Pereira, hermoso, encortada para Petri, no lo siguió el cepillo, lo perdió en la carrera Damián, Tiago Palacios, con los ojitos bien abiertos, la cabeza levantada, lo vio venir de frente al volante, se llenó la zurda de potencia y la garganta de grito sagrado, desatador de nudos infernales, ese zurdazo del volante Santiago Costa, para poner la apertura en el marcador, lo grita fuerte el ciudadano, se abrazan acá por la América, también adentro de la cancha, qué tremendo zarpazo del 18, pasó a ganar Torque, menos de un cuarto de hora y creo que no sorprende, gana Torque 1 a 0. Y un golazo realmente de este equipo de Torque, una sucesión de pases que arrancó desde el fondo, tremendamente mal parado, peñaló el partido, sin presión sobre la pelota, corriendo detrás de ella, y una asistencia de lujo de Palacios, la claridad de darse cuenta que era mejor pasar que tirar, después está el mérito técnico de costas para dirigirla con tanta potencia la pelota rumbo al arco. La jugada fue perfecta por parte de Torque, todos los toques tenían sentido, todo lo que hacía el equipo era en la búsqueda de terminar la jugada, como terminó en el arco rival, pero Peñarol, lo dijimos hace un rato, no marca a nadie, queda mal parado, no hay cobertura de espacios, es muy malo atrás lo de Peñarol y lo paga. Fútbol, volcán. Está ganando Torque sobre Peñarol, por uno, ha seguido Peñarol, se hace un poquito de la pelota y se anima y va, por la izquierda trepa Valentín, la va prestando para el cepillo, González levanta la cabeza, la espalola, levantó para eso, lo estaban agarrando, se cayó, pidió infracción, dice Chico Siga, el árbitro Férez, ya toma la pelota otra vez, el autor del gol Costa, levantó el pique de Siri, falló otra vez Olivera, y en el segundo Siri, lo grito, lo grito, lo grito, gol, 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 de Torque, Nico Siri, otra falla de Maximiliano, libera y debe ser la tercera en lo que va de partido, 22 minutos y fracción del primer tiempo, pase largo de costa al autor del primero, lo mandó a correr a Siri, incansable luchador, fue a poner el cuerpo ante un tímido, débil, desacomodado, Maximiliano, libera, Siri, lo sacó con el cuerpo y después se fue enfrentada de amores y como ese eterno profeta de la religión del gol, en su máximo esplendor, emoción infinita, en la garganta del 7 de Nico Siri, por el segundo Torque, que cachetada, al mentón de Peñarol, 2 a 0 el ciudadano, Golazo de Cololó, Vio antes lo que podía pasar Álvarez Wallace, puso una pelota al vacío, sabiendo que la posibilidad del control de Maxi Oliveira era más probable que la pudiera retener Siri, sin embargo, tercer error consecutivo en 23 minutos del zurdo y otra vez chance para un mano a mano que termina en un gol de Torque. Mientras que Peñarol no tiene idea de qué hacer con el balón y así arranca la jugada a favor de Torque, con un Peñarol manejando el esférico, pero sin criterio alguno para profundizar, Torque sabe a la perfección el destino que le da en todo momento a la pelota, hasta llegar al pase profundo, al error de Oliveira y a una definición soberbia de Siri, picando el balón por encima del cuerpo de El Amores, 2 a 0, y empieza a ser un partido con dominio total del City. Pero la pelota, Damián García la dejó para Sebastián Rodríguez, la movió atrás y viene para Mayada, largo pelotazo que va a parar eso, solito y solo, Guapea y se la lleva Arezzo, va a tirar, tiró, palo, gol, 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 de Peñarol Matías Arezzo, le juro por Dios que estaba solo, recontra solo, saltó a buscar la pelota con el defensa, saltó, guapió en el aire y la ganó, y se la armó él, él mismo se armó su situación de gol, porque no era ni cerca de una jugada peligrosa, magistral, dibujante de siluetas inmortales, de esos remates felices, Arezzo, que zurda pone el descuento, no sé si lo merece Peñarol, Arezzo siempre lo merece, pone el 2 a 1, 44 del primer tiempo, Golazo de Cololó, Y va Peñarol otra vez el Seba Rodríguez de afuera, Gol, 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 De Peñarol Sebastián Rodríguez, miramos, que cosa rara, que partido extraordinario, lo ganaba Torque 2 a 0, la agarró de afuera del área Sebastián Rodríguez, y con la clase que lo caracteriza, el 8 de Peñarol, sacó una catapulta impresionante, una pelota bárbara, que se metió en el ángulo izquierdo del arquero Burusiaga, bendito genio liberado, de la más bella lámpara de los sueños, lo lleva al gol, al grito sagrado, al festejo y la locura, un Peñarol que se hundía en el 2 a 0 en contra, en un minuto, está 2 a 2, el campeón de la apertura, líder del anual, levanta el resultado, lo hace Sebastián Rodríguez, 2 a 2 en el centenario, para cómo jugaba Peñarol, acaba de darse un milagro en el centenario, no pateaba el arco, y de repente dos tiros en un minuto y medio, los dos notablemente dirigidos, este último de Sebastián Rodríguez, un impacto grandísimo para Torque, que todavía no reacciona. Hermoso deporte es el fútbol, extraordinario, como en una ráfaga, un equipo que venía muy atrás en juego, muy atrás en lo anímico, le costaba absolutamente todo en el partido, en un instante, logró, del 2 a 0, pasar al 2 a 2, dos de los tres jugadores más influyentes que tiene Peñarol en la temporada, Arezzo Rodríguez, dos golazos, y arranca otro partido. Fútbol, 17 del segundo tiempo, tiene la chance, de dar vuelta el partido, el campeón de la apertura, el líder de la anual, tiene chance en este momento, de volver a agarrar también, la punta del torneo clausura, algo más de 6 mil espectadores, vinieron al estadio Centenario, tramite Carve Deportiva, la 10-10 llegando a todo el país y al mundo, estamos en internet también, el abrazo grande a todos los uruguayos dispersos en cada rincón cito mundial, que se juntan cada noche también, para vivir la emoción del fútbol uruguayo otra vez, de Radio Carve Deportiva, le va a pegar Sebastián Rodríguez a la pelota, el 8 otra vez, agarró la responsabilidad, la pelota al hombro, la responsabilidad, abajo el brazo estás mía, dijo el 8, arco del Amsterdam, le va a pegar esa pelota Sebastián Rodríguez, Burusiaga intenta adelantarse, agigantarse, va el Seba, 1, 2, 3, 4, ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! Sebastián Rodríguez, tiró el palo derecho de Burusiaga, que se movió la zurda, y cuando se movió, encontró la penitencia, Sebastián Rodríguez la acomodó, lo ve de frente toda la Amsterdam, son testigos de esa sonrisa, el festejo, la celebración lo da vuelta Peñarol, líder otra vez del clausura, 3 a 2 el carbonero, ¡Golazo de Coloro! Y sigue sin fallar, cada vez que tiene la chance de un penal, al otro palo, en intuición tampoco estuvo cerca, Burusiaga se consuma la remontada de este equipo. Remontada extraordinaria, desde el punto de vista del hueco que toma el partido, cómo había arrancado, 2 a 0 abajo, con 3 a 2 arriba, Sebastián Rodríguez tomó la responsabilidad, lo ejecutó notable, elige un palo, Burusiaga fue al otro, Peñarol por primera vez arriba en el marcador. Fútbol por Carve. Team Johnny Vina.